Hoy os traigo una idea de bizcocho super tierno y esponjoso con manzana y cacao. La preparación es muy fácil y el resultado final es delicioso. Un bizcocho con un aroma espectacular y un sabor riquísimo. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Necesitamos 3 huevos grandes o 4 más pequeños. Sobre los huevos añadimos una pizca de sal. Los batimos con las varillas eléctricas durante 2 minutos. Si vais a utilizar unas varillas manuales, ese proceso va a tardar unos 4 minutos. Y después de 2 minutos, mientras que estamos batiendo, añadimos poco a poco el azúcar. Seguimos batiendo después de terminar de añadir el azúcar aproximadamente medio minuto más para que este se disuelva bien. También añadimos aromas al gusto. Yo por ejemplo he puesto una cucharadita de esencia de vainilla y también una de esencia de ron. Si no tenéis, podéis sustituirla con otro aroma, la que más os guste. También podéis añadir ralladura de limón o de naranja. Ahora añadimos el aceite, también poco a poco, mientras que seguimos batiendo. Y luego también añadimos la leche. Seguimos batiendo unos segundos más para que todo se mezcle muy bien y luego apartamos las varillas. Ahora es el momento de tamizar la harina junto con el polvo para hornear sobre esta mezcla. Incorporamos la harina con la ayuda de unas varillas manuales. Es mejor así porque con las eléctricas la harina puede saltar por toda la cocina. De toda la cantidad de harina tenemos que reservar unas 3 cucharadas. Una vez obtenida esta mezcla, la vamos a separar en 2 recipientes. Porque en una añadimos el cacao y en la otra la harina restante. Y como os decía, en la primera mezcla he añadido las 3 cucharadas restantes de harina. La he tamizado y después la he incorporado. Apartamos de momento este bol y en el otro añadimos el cacao también tamizado. Luego con la ayuda de las varillas manuales la incorporamos de la misma manera. Si os gustan mis recetas no olvidéis de suscribirse. Es totalmente gratis. Y también podéis compartirlas con vuestros amigos. Quien sabe a lo mejor a alguien le puede ser útil. A continuación pelamos una manzana y luego la pasamos por la ralladora. La manzana va a ayudar que el bizcocho salga ligeramente jugoso y con un sabor buenísimo. Añadimos la mitad de la manzana rallada en una mezcla. Por ejemplo en la blanca que tengo yo aquí. Y luego la otra mitad la añadimos en la mezcla con cacao. Removemos para que la manzana se incorpore muy bien en la mezcla. Preparamos también el molde. Lo foramos con papel de horno. Y luego añadimos la mitad de la mezcla blanca. La repartimos de modo uniforme por el largo del molde. Las dimensiones de mi molde son de 32 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Luego sobre la mezcla blanca añadimos la mitad de la mezcla con cacao. Hacemos lo mismo. La repartimos por todo el largo del molde. Después ponemos la segunda capa de la mezcla blanca. Y al final añadimos también la mezcla con cacao. Y para darle un bonito aspecto en el interior al bizcocho introducimos un palillo y combinamos los dos colores. Introducimos el bizcocho al horno precalentado a 175 grados centígrados o 347 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Para unos 50-55 minutos aproximadamente. Dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. A los 50 minutos podemos hacerle la prueba con un palillo. Pinchamos en el medio del bizcocho. Y si el palillo sale limpio significa que el bizcocho ya está listo. Yo después de 55 minutos he sacado el bizcocho del horno. Como podéis observar tiene muy buena pinta. Voy a dejarle ahora que se enfríe unos 15 minutos dentro del molde. Y luego lo voy a sacar junto con el papel de horno sobre una rejilla donde se va a enfriar por completo. Cuando ya está frío podemos espolvorear un poquito de azúcar glas por encima. Y ya está listo para disfrutarlo. Vamos a cortarlo para ver cómo está por dentro también. Os tengo que decir que al cortarlo se nota muy tierno y a la vez esponjoso. Y tiene un aroma espectacular. Y como podéis observar tiene muy buen aspecto en el interior también. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque habéis visto que la receta es súper fácil. Amigos si os ha gustado este bizcocho no olvidéis de darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima receta. Gracias.